No existe un momento del día Un aplauso para Pepe Pinto, seguimos Gracias Que pueda apartarle de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no le escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya no me consola Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Hoy tengo en la distancia Cuando amante Estoy Estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya no me consola Ya no me conforma Si no me estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Estoy 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 Gracias